Más noticias, más información, más deportes. Estos son los dueños del balón con las últimas noticias del fútbol y todos los deportes. Los dueños del balón, dueños de la sintonía. Bienvenidos, buenas tardes, una y treinta. Aquí estamos los dueños del balón de RCN. Los acompañamos en este martes 9 de marzo con una temperatura de 26 grados en la ciudad de Pereira. Saludamos a nuestros oyentes en 1020 AM, en nuestro canal de YouTube y en el Facebook Live. Gracias por seguirnos. De cumpleaños hoy, pues toda una institución en Estudiantes de la Plata, una leyenda. Juan Sebastián Verón, 46 años para La Brujita. Estudiantes, fue su club debut. Pasó por Boca, La Sampdoria, Parma, Lazio, el Manchester United, Chelsea y el Inter. Un extraordinario jugador, ahora presidente de Estudiantes de la Plata. 631 partidos jugados, 75 goles para La Brujita. Su papá, también futbolista de este club, de otros más de Argentina. Y en Colombia estuvo en el Junior de Barranquilla, lo recordamos. A Juan Ramón Verón, a La Bruja, La Bruja Verón y La Brujita Verón. Lo vimos en el Junior de Barranquilla, por allá en los años 70 y tantos. También de cumpleaños hoy, Angelito Correa, del Atlético de Madrid, 26. Camilo Vargas, arquero colombiano, 32 años, en el Atlas de Guadalajara. Cristian Arango, el Chicho, 26 años, de millonario. Santiago Londoño, el arquero de Envigado, 26. Y otro arquero, Leandro Castellanos, 37 años, por supuesto, del Independiente Santa Fe. Saludo a Matías, a Camilo, para ir en un momentico con nuestro invitado. ¿Alguna noticias? Mati, se pierde Neymar también el partido de vuelta de la Champions. No podrá ser de la partida para PSG Barcelona el día de mañana, ¿no? Sí, Jorge, ¿cómo te va? Primero, Juan Sebastián Verón, un verdadero crack, un sentido de pertenencia impresionante por su club Estudiantes de la Plata. Y por cada camiseta que ha representado, y ni hablar por la selección argentina. La verdad que, bueno, otra generación, él perteneció a una generación que mereció mejor suerte. Sobre todo en el Mundial del 2002. En el Mundial del 2002, realmente, ese de Bielsa, Argentina, llegaba con un invicto de más de 30 y pico partidos. Le había ganado absolutamente a todos los grandes. Con el único que había perdido era con Brasil en Brasil. Le había ganado todo, a España en España, a Italia en Italia. Esa selección de Bielsa, Verón era un jugador muy importante. Por ahí estaba también Matías Almeida, Sorín, el ratón Ayala, Walter Samuel. Le costó con el tema de arquero. Mirá que llegamos al Mundial con Pablo Caballero. Eso es como tener un equipazo y que el delantero sea Camilo Restrepo. No la mete nadie, pero bueno. Eso depende del escenario. Qué buena comparación. Eso depende del escenario. Por eso se hizo presidente de Estudiantes, estuvo una generación, construyó. Para un equipo como Estudiantes, tener un estadio como el que tiene Estudiantes es un verdadero orgullo. Se jugó mucho de su prestigio porque Estudiantes dejó de armar quizás equipos competitivos en pro de tener uno, ¿no? Uno que es el famoso estadio. ¿Estadio Único de la Plata? ¿Estadio Único de la Plata? No, el Estadio Único de la Plata lo hizo el gobierno. Es un estadio departamental, allá se dice provincial, en donde empezaron a obligarlos a jugar a Estudiantes y a Gimnasia. Pero Estudiantes y Gimnasia jugaban ahí momentáneamente, Estudiantes siempre queriendo terminar su estadio, que finalmente lo terminó. Y por eso ahora juega en uno, así se llama. Uno y cincuenta y siete. Uno y cincuenta y siete son las calles, entonces le pusieron al estadio... Al estadio uno y cincuenta y siete. Uno. En el uno. Uno y cincuenta y siete. Muy bien. Entonces ahí juega Estudiantes y entonces ya dejó de usar, digamos, el Estadio Único de la Plata. Un verdadero símbolo... ¿Cómo se llama donde juega a Gimnasia? De la corrupción de las autoridades. El bosque. El bosque. El bosque. Un verdadero símbolo porque vos lo conocés, Jorgito, y yo también, el que no sabe la historia es divino. Pero la cantidad de plata que se gastaron y lo que tardaron en hacer ese estadio, gobierno tras gobierno... En casi todas las cosas de los estados, ¿no? En casi todas las cosas de los estados, ¿no? En casi todas las cosas de los estados, ¿no? En casi todas las cosas de los estados, ¿no? Antes de... Por lo menos lo terminaron, no como en Neiva, que quedó en esqueleto. Que es obra negra. Sí. Obra negra. Una cosa que... Y quedó en esqueleto. Don Camilo. Se corroboraron con un poquito más de caridad al Estadio Único de la Plata. Bienvenido. Su selección a Alemania va a perder a Joaquín Lop. Sí, señor. 15 años. Muchas gracias a Joaquín por todo. Le agradecemos el título del 2014. Así le duele al señor del micrófono de la izquierda. Y bueno... Hay candidatos, ¿no? Muchas gracias por todo. Hay candidatos. Klopp y Hans-Dieter Flick. Klopp dijo que no. Klopp dijo que no. Ah, bueno. Él dijo, yo firme y voy a cumplir con el Liverpool. Listo, no hay ningún problema. Listo. Está bien. Pero muchas gracias a Don Joaquín. Tiene que saber elegir muy bien Alemania. Pero muy bien. Porque en este momento Alemania es un cabaret. 17 años en la selección Alemania. 17 porque estuvo dos como ayudante de Jürgen Klinsmann. Sí. Y después estuvo 15 al frente de la selección. Logrando salir campeón en el Mundial de 2014. También en el 2010 llegó a las semifinales. En el 2006, como yo antes, también habían llegado a semifinales. Y quizás lo más doloroso que tuvo fue en el 2018 eliminado en la primera ropa. Ah, sí. Ese sí fue un batacazo tremendo. Ese sí fue un batacazo. Tendrá que ser muy bien. Para mí se tenía que haber ido desde ahí. Pero bueno, ya tomó la decisión. Muy bien elegido el técnico de Alemania. Es una selección supremamente poderosa junto a Brasil. Creo que las más poderosas del mundo. Ojalá tomen una buena decisión porque hoy en día Alemania es un burdel. Total. Así de sencillo. Tranquilo Camilo, va a pasar. Muy bien, saludamos a nuestro invitado, el técnico del equipo matecaña, Alexis Márquez. Bienvenido Alexis, a los dueños del balón de RCN. Muchas gracias por estos minutos. Jorge, buenas tardes a usted, a sus compañeros y a todos los días. Bueno, Alexis, hablemos un poco de lo que ha sido este segundo paso por el Deportivo Pereira, su segunda llegada, lo que fue el partido anterior frente a la América y lo que viene. De entrada y cuando hizo la primera convocatoria para el partido frente a Alcaldas, que fue como su primer acto de gobierno, dijimos, primer mensaje positivo que manda Alexis, una convocatoria sensata y con la lógica que debe ser y que debe tener este momento del equipo matecaña. Entonces, ahí primer mensaje positivo, después con la nómina enviada al campo de juego frente a Caldas, de nuevo se confirmaba que estaba usted teniendo sensatez en lo que hacía y ni hablar después del partido que se jugó frente a Alonso Caldas. Entonces, ahí nuestro reconocimiento, por supuesto, hablamos ahora del partido frente a la América, los que fueron a la cancha, o sea, repitiendo la nómina, me parecía que era lógico y consecuente. Ya del partido, en la rueda de prensa, dijo usted, Alexis, que entre las cosas para corregir, se había perdido el primer tiempo y ahí nos identificamos. ¿Por qué lo dijo, Alexis, para que ampliemos ese concepto que manifestó usted en la rueda de prensa? Bueno, el segundo tiempo fue mucho mejor que el primero. Obviamente, el equipo se paró mejor, se tuvo un poco más el balón. El primer tiempo creo que regalamos mucho balón. Obviamente, se había trabajado durante la semana esa fase ofensiva que maneja la América, donde ya sabíamos que nos iban a poner muchos hombres en ataque, que nos iban a dar mucha amplitud en la cancha. Y la idea era esa, que cuando ellos nos atacaran, tuviéramos todas las líneas bien ajustadas. Y ya para cuando recuperáramos el balón, pues, tener buena tenencia, buscar los espacios que ellos dejaban. Creo que ahí nos equivocamos, no supimos manejar ese tema. Regalamos balones muy fáciles que, la verdad, era para sostener nosotros. Pero, bueno, creo que el resultado hubiera sido diferente al final del partido. No se dio lo que se quería. Obviamente, fuimos a buscar la victoria, pero los partidos hay que jugarles. Sí, todos tenemos claros cuál es el estilo de la América. Por supuesto, un trabajo de bandas supremamente fuerte, ahora con Santiago Moreno y con Lucumí, y con el apoyo y la salida de laterales, que es definitiva. Pero, Alexis, está también claro, y sé que usted lo tenía identificado, que el primer juego, el inicio, lo generan jugadores determinantes, como Carrascal, como Paz y como Yesus Cabrera, en un medio campo que tenía América, pues, que yo creo que cualquiera lo quisiera tener. Para mí, la diferencia en la primera parte estuvo en la mitad del campo que tuvo el América, o sea, en lo que hicieron los de la mitad del campo y lo que no hizo el Pereira. Por ejemplo, Bermúdez no tuvo un buen partido, Medina creo que fue el partido más deficiente desde que llegó al equipo. Entonces, me parece que ahí estuvo la diferencia. No sé si usted lo comparta, ya me lo dice, pero la pregunta, ¿por qué, si sabemos que Carrascal, que Yesus, que el mismo Alejandro Paz son la primera salida, el inicio del Juego de la América, ¿por qué el equipo no presionó más arriba, Alexis? Bueno, antes por el contrario. A ellos les tocó salir a buscar el balón por delante de la línea media de nosotros. Ellos siempre trataban de buscar ese espacio a la espalda de la línea de volantes, no lo encontraron. En el primer tiempo, muchas veces les tocó flotar por delante y es mejor tener el rival por delante que a la espalda. Tienen muy buena movilidad. Eso sí, ya habíamos visto el partido frente a Patriotas, que ellos jugaron a condición de visitante, que así se manejaba ese tema de altura. Creo que ellos hicieron muy buena presión y la teníamos clara de lo que podían llegarnos a hacer. Tratamos en lo posible de bloquear todas esas conexiones que ellos tenían en la zona media, de bloquear esas llegadas por los costados. Creo que el primer tiempo se pudo hacer. Por ahí algunas jugadas donde los goles que les anulan a ellos que nos encontraron alguna deficiencia en ese momento. Y el segundo tiempo ya viene el gol y nos obliga a buscar. Nos toca hacer unos cambios, como tú lo decías. Algunos de los muchachos no estuvieron finos en el partido. Creo que Ángel tiene que dar más. Michael también. Bermúdez también. Por eso llegan un poco los cambios, tratando de buscar esa solidez en la tenencia del balón. De tratar de aprovechar los espacios que ellos estaban dejando, creo que no los supimos aprovechar. Y bueno, creo que sobre el final se tuvieron algunas llegadas, más el penal. Pero desafortunadamente no concretamos. Graterol, Buelvi sale figuras. Por algo es cuando un arquero sale figuras porque el rival también hizo lo suyo. Bueno, hay muchas preguntas que tengo para hacerle de cosas que pasaron. Yo sé que también mis compañeros quieren preguntarle, Alexis, pero hablemos de dos momentos puntuales en el primer tiempo, de los goles que se anulan, que son dos errores nuestros. El primero, el saque de banda que hace América. Daniel Quiñones recorre mucho espacio libre y mi impresión fue que la primera referencia de marca, que era Johnny Vázquez, que Johnny agrandó demasiado cuando ya estaba Daniel acercándose al área peregrana y que debió en vez de agrandar a Chicar sabiendo que tenía respaldo. Yo lo vi de esa manera en el primero. En el segundo, pues obvio, un error de Chipi al sacar el balón al centro cuando Bermúdez, un muchacho que todavía le falta experiencia lógico, era apretado, referenciado por hombres de la América. Yo veo esas deficiencias puntuales, individuales, en los dos goles que anula el VAR. ¿Usted cómo lo vio, Alexis, desde su posición? Bueno, a ver, el primer gol, sí hubo una serie de movimientos mal hechos. De pronto, esa jugada había que tener una presión más grande ahí. Y de pronto yo sí, de pronto aguantó un poquito. Creería yo más que ese era un espacio para Michael, porque la jugada va un poco para el costado y Michael Medina tendría que tener un nombre más referenciado. Pero como te lo digo, es que América es un equipo que tiene muy buena movilidad, que mueve muy bien sus fichas y siempre trata de buscar los espacios que ellos mismos generan con tanta movilidad. El segundo, se lo dije a Chipi, creo que no era el momento para salir jugando por dentro. Lo que habíamos trabajado en toda la semana era primero amplitud, amplitud de la cancha, porque en los costados ellos dejaban muchos espacios, sus laterales y sus extremos siempre iban al frente, entonces siempre quedaba espacio a esos costados. Nosotros vimos que frente a Patriotas América solamente quedaban muchas veces con los dos centrales y el volante cinco, y a los costados quedaban los espacios. No nos salió, porque la verdad no nos salió como quisimos, como lo trabajamos, pero esto es de seguir trabajando y corrigiendo. Hola Alexis, ¿cómo te va? Un saludo. Yo creo que esta, te la voy a robar Jorge esta pregunta, pero se habló mucho del tema del penal, Alexis, en los penales, vos como cabeza te gusta tener elegido un pateador o dos, lo tienen que definir los muchachos dentro de la cancha. Le hicieron la pregunta a Castrillón en la rueda de prensa, pero teníamos ganas de preguntarte la voz. Bueno Matías, ¿cómo estás? A ver, el tema de los penales es muy subjetivo. Algunos técnicos dicen usted lo cobra, pero creo que es en el momento quien esté mejor. Me alcanzaron a preguntar que por qué cobro Eber Valencia y no cobro Brian, que Eber no practica los penales, o sea, la gente no ve lo que yo estoy viendo durante la semana. Si yo veo que Eber no cobra un solo penal en la semana, ¿cómo lo voy a dejar patear? Para mí es el que más le gusta patear penales y que más le gusta patear a los arqueros. Si ustedes pueden hablar con cualquiera de los muchachos de los arqueros, le darán la razón de que Eber es uno de los que más patea penales en los entrenamientos. Pasa lo siguiente, que si Eber hace el gol, nadie dice nada. Si Eber pierde esa opción, perdemos el partido, entonces, ¿por qué no hubo otro pateador? Entonces, si hubiera cobrado Castrillón y se lo tapan a Castrillón, ¿por qué cobro Castrillón? Si lo patea a Johnny Vázquez, ¿por qué lo pateó un jugador veterano que por qué no pateó un jugador más joven? Entonces, la verdad es que es muy complicado. O sea, no conozco el primer partido donde a todos los 11 que estén dentro de la cancha les hayan pateado penal como para que la gente diga no, es que la tuvo que haber pateado alguno. Alcancé a escuchar que porque Arizala ya no estaba dentro de la cancha. Yo la verdad, quedé tranquilo de que Eber iba a patear porque todos, en el equipo todos sabemos que a él le gusta patear penales. O sea, no era que nunca hubiera pateado un penal en los entrenamientos y que le dio el arrebato ese día. O sea, además, tengo que decirlo, nos pasó en el año del ascenso. Nosotros el primer semestre cuando nos fuimos a penales con Cortulua no se cobró un solo penal en la semana y salimos campeones desde el primer semestre yendo a penales. O sea, muchas veces, listo, hay que saber patear, hay que saber dónde tengo que ubicar el balón. Pero para mí el cobro de un penal va más en la parte psicológica, va más en lo que se esté viviendo el jugador dentro de la cancha como se sienta porque algunos jugadores pueden estar muy cansados y no quieran patear. Otros jugadores están muy cansados y se sienten con toda la confianza de patear. Y nosotros vimos que Eber tenía la confianza de patear. Y es más, si ustedes ven en las imágenes cuando él va a hacer el cobro, no sé a quién le pita el ojo como quien dice, tranquilo, que yo la meto. O sea, en eso, por eso nosotros no hicimos nada. Desafortunadamente, pues para nosotros Graterol ataja el penal. Pero si Graterol va al otro lado y el balón entra, la cosa hubiera sido diferente. Sí, Alexis, eso lo entendemos. Y es usted o el técnico el que trabaja con sus jugadores y sabe quién lo hace mejor y quién tiene más confianza. Pero me queda una duda. Usted dice que Eber patea mucho en la semana penales y el estilo siempre es ese, el que utilizó para patearle a Graterol. Siempre. Siempre. Es más, creo que fue antes del viaje. Nosotros el día antes hacemos pelota quieta. Algunos cobran tiros libres, algunos cobran penal. Él fue uno de los que quiso cobrar penal y yo me le hice muy cerca al balón. Como él tiene ese movimiento de hacer un recorrido lateral, me dijo, profe, denme espaciecito porque esa es la forma de cobrar penales de él. O sea, es que no es que lo inventó ese día. Esa es la forma de cobrar penales. Algunos jugadores van más de frente, hay otros que arrancan de costado, hay otros que patean duro al medio. Son diferentes formas de buscar la comodidad a la hora de patear un penal. Claro. Muy bien. Me parece buena la explicación. A veces hacemos la pregunta como para no seguir nosotros hablando sobre cosas que no sabemos. Ahora sí sabemos que Eber Valencia le pega mucho a los penales en los entrenamientos. Correcto. Cosas del fútbol se lo atajó Graterol. Así es. Alexis, el primer partido tuviste pocos días de trabajo y quisiste implementar alguna que otra cosita, supongo, un poquito más de tiempo con América. ¿Qué podés vos evaluar que por ahí decís contra Once Caldas me gustó esto pero contra el América lo perdimos? O sea, de lo que a vos te gusta de tu equipo o viste igual aunque perdimos una evolución. O sea, ¿cómo evolucionó tu equipo? ¿Qué te gusta que tenés que mejorar por ahí para enfrentar a Chicó que es lo que se viene? Bueno, sí o sí es la tenencia del balón. Sabemos que todos los rivales estén jugando de local de visitante van a hacer una presión cuando se pierde el balón. Nosotros no podemos tener el temor de intentar, de tratar contra Once Caldas cuando Once Caldas tenía el balón. Nosotros estábamos bien parados las dos líneas de 4-5 o el 4-4 o el 4-3 como quedábamos algunas veces. Pero cogíamos el balón y ya sabíamos qué hacer. De pronto contra Once Caldas los primeros 10-15 minutos tuvimos mucha duda por lo que se generó durante los partidos atrás que había mucha desconfianza. En ese partido el primer tiempo obviamente la parte defensiva creo que se trabajó bien creo que los muchachos hicieron un buen trabajo a la hora de sostener ese ataque que América lo hace con mucha gente pero cuando teníamos el balón perdíamos el balón muy fácil yo tuve la oportunidad de ver ese después del viaje y llegué a la casa pues la verdad me acosté a las 3 de la mañana porque me puse a ver el partido que le estaban dando en diferido por win y es que yo miraba a los muchachos y sabíamos que el fuerte era no darles el balón y nosotros en ese partido regalamos mucho balón el primer tiempo entregamos balones de una manera que de pronto no era la mejor ellos volvían y nos atacaban volvíamos a recuperar a veces la rechazábamos sin sentido porque la presión nos obligaba a eso y en algunos momentos tuvimos la libertad para hacer un buen pase y no lo estábamos haciendo entonces creo que ahí pecamos y fallamos en la entrega si nosotros hubiéramos tenido una mejor entrega seguro América se hubiera resguardado un poquito porque cuando uno va con ese volumen ofensivo y a uno le están atacando uno dice bueno pero es que como estamos atacando a esta gente nos va a hacer daño venga mermemos un poquito paremosnos mejor en defensa porque a cualquier momento nos van a hacer el gol a nosotros por eso América siguió en la tónica porque como no nos vio tan fino lo vinimos a sacar después de que nos hicieron el gol y yo se lo manifesté a los muchachos cuando se acabó el partido ahí dentro del camerino yo les dije muchachos nos soltamos nos dio ya pues el empuje que nos tocó ir a buscar el empate y se vio de pronto un poquito mejor el equipo pero es que eso es lo que hay que hacer cuando nosotros defensivamente estamos bien parados recuperamos eso mismo hay que hacerlo entonces esa es una parte que nos toca seguir trabajando fuerte sabemos que tenemos que ser mucho más fuertes en los duelos ofensivos el único que nos de pronto nos marcó mucha diferencia en ese tema fue Brian Castellón que lo hace muy bien por la banda yo ya había hablado con él antes de arrancar el partido que si él colocaba esa parte ofensiva por ese costado ese lateral no iba a pasar tanto y muchas veces el lateral por prevenir aguantó y no quiso pasar al ataque entonces en esa misma tónica en la parte ofensiva tenemos que mejorar mucho no solo tratar pues de generar la línea de paz y los espacios que hay que aprovechar sino individualmente también ser fuertes porque en eso creo que si nos sacó un poco de ventaja América si Alexis todo equipo tiene pues virtudes y defectos obvio y los defectos hay que trabajarlos después de los partidos para corregir pero yo encuentro que a este equipo de manera recurrente le hacen goles en la era Cravioto con el profe Artigas y ahora le pasó a usted frente a la América en contragolpe el equipo va va a buscar va a buscar cuando el partido está a favor cuando está igualado va a buscar sin equilibrio y lo cogen mal parado nos pasó en el en el en la acción de gol de la América que en tres en tres toques nada más el saque del arquero al lateral del lateral a Sánchez y luego Sánchez al a Cabrera nos cogieron mal parados estábamos tres tres podemos esta semana dedicar un buen tiempo a trabajar esta parte para que el equipo ya no le sigan haciendo este tipo de goles que son recurrentes si es que la verdad son goles que de pronto han sido muy muy similares son goles que son iniciando el partido iniciando el segundo tiempo y en eso tenemos que que ser fuertes porque se manejan estadísticas y las estadísticas dirán que a nosotros siempre los inicios de ambos tiempos nos convierten y eso hay que mejorarlo porque hay que entrar concentrados desde el primer minuto y no dar esa ventaja de un balón que podamos tener nosotros no podemos terminar en en una opción o en un gol del rival antes por el contrario tiene que tenemos que terminar la jugada para evitar que nos pasen situaciones como esta como nosotros no podemos ir ahora al estadio pues por lo de la pandemia no podemos mirar todos sus movimientos y lo que usted le expresa al equipo cuando el equipo va a atacar usted de los que le acostumbra hablarle al sector defensivo y pedir equilibrio ahí en la manera de esperar al rival claro nosotros sabíamos que América en algunos partidos dejaron tres hombres arriba prácticamente quedaban en mano a mano los tres hombres o muchas veces obligaban al rival a que dejaran cuatro hombres para coger tres marcas y sobrar uno como nosotros sabíamos que ellos hacían ese movimiento a la hora de nosotros cobrar un tiro de esquina lo que hacíamos siempre era bajar dos hombres ustedes siempre veían en los tiros de esquina a Brian Castellón y a Ángel ¿por qué? porque obligábamos a dos hombres que llegaran sobre ellos así nos daban la posibilidad de que en la parte de arriba no nos dejaran los tres entonces ellos siempre dejaban dos hombres a la hora de hacer el cobro corto en el tiro de esquina dejaban dos hombres con tres hombres que yo dejé en la parte defensiva entonces siempre teníamos un hombre de más y entraban cuatro hombres a cabecear el del rebote que era Michael Medina entonces nosotros tratamos de hacer eso para evitar que América nos dejara en la parte ofensiva a tres hombres y creo que lo hicimos bien pero en esa contra nos cogieron en velocidad porque al hombre que gratero le da le da balón es un hombre que estaba en la parte defensiva no está en la parte de arriba y él tiene un buen pie hizo un cambio de frente largo y ahí nos cogieron en ventaja y creo que de pronto Bermúdez pudo ajustar un poquito más a Jesús porque en el momento cuando quiso reaccionar él lo engancha y ahí es donde viene el gol si nos pasó muy parecido con Bucaramanga el año anterior en la en el todos contra todos un gol muy similar donde Posada no fue a hacer el cierre adecuado sobre esa banda curiosamente Alexis cómo se definen o cómo le gustan a usted las marcas en la pelota quieta especialmente en el tiro de esquina un hombre a hombre con un libre al balón cómo es su gusto en esa parte porque hubo uno por ahí en donde donde nos desconcentramos y un hombre de la América creo que fue Moreno o Sánchez libre libre envió el balón por encima cuál es su gusto ahí en la pelota quieta para la marca nosotros siempre hacemos hombre a hombre tenemos una forma de parar dos hombres sobre la 5.50 en el primer palo que va uno un poco más adelantado que el otro en este caso era Gerson Castro que iba un poquito más adelantado que Arizala que quedaba casi a la altura del poste y ya cinco marcas fijas un rebotero Ángel de pronto flotaba por ahí en el rebote como entre quedar en la parte ofensiva y si habría que llegar a una jugada en corto él estaba pendiente y siempre dejábamos a Brian arriba entonces es la forma de manejar de nosotros ahora cuando los jugadores van a hacer una opción de tiro de esquina ofensivo siempre buscan la posibilidad y la forma de que con tapias con bloqueos soltarle la marca a algún compañero y eso hizo América nos soltó la marca de Johnny que en ese momento creo que estaba con Moreno porque Moreno en los videos veíamos que América a veces ingresaban solo cuatro a cabecear y Moreno se quedaba afuera y cuando menos pensaba ingresaba entonces ya sabíamos que él podía hacer eso pero a veces con esos movimientos que ellos hacen obligan a que uno se encuentre con el mismo compañero o con un rival y obligan a soltar marcas creo que el que mejor trabaja esa parte es Santa Fe ayer ustedes pudieron ver que ellos en esa parte hicieron un gol y es que eso es de trabajar pero también a la hora de defender hay que trabajarlo porque esos bloqueos esas tapias que se buscan dentro del área hacen mucho daño para que uno pueda atacar bien el balón bueno mucho se va a hablar y ya se habla del partido con Chico Alexis la palabra final es difícil sacarla de nuestra boca a los periodistas y de la hinchada para vos o para ustedes para el grupo qué significa cómo se toman este partido frente a Boyacá Chico bueno sí es que para nosotros es una final sabemos que lo tenemos que mantener por debajo hay que volverle a sacar cinco puntos ellos tuvieron la posibilidad de ganarle a Tolima que creímos que de pronto no era el resultado alcancé a ver el resumen y Tolima tuvo muchas opciones de gol para poder empatar y ganar ese partido pero bueno en la cancha a veces las cosas no son como uno quiere sabemos que con Chico va a ser duro el partido muy duro pero no nos podemos estresar la tranquilidad tiene que estar de parte de todos nosotros empezando desde la parte de utilería hasta el médico los jugadores el cuerpo técnico o sea tenemos que estar tranquilos nosotros no queremos meterle más presión a los muchachos de la que hay sabemos que entre menos presión se tenga más fácil nos van a salir las cosas obviamente con responsabilidad nosotros siempre le decimos a los muchachos hay que divertirse en la cancha porque esto es un deporte que a nosotros desde chiquito nos gustó jugar y que nos pagan por hacer lo que hacemos entonces muchas veces lo que se habla por fuera del equipo genera un poco de estrés genera un poco de ansiedad genera un poco de incertidumbre pero a nosotros no nos puede llegar a rozar eso nosotros antes por el contrario tenemos que estar muy seguros de lo que tenemos de lo que hacemos porque creemos que lo que se está haciendo en los trabajos es realmente lo que necesitamos obviamente siempre le decimos a los muchachos que cualquier cosa que vean diferente no solo en los partidos sino en los entrenamientos nos lo pueden comunicar y se ha hecho hay cosas que corregimos en los mismos partidos porque los muchachos dentro de la cancha sienten algo que uno afuera no lo siente yo puedo decirle parecen 4-5-1 y resulta que los muchachos dentro de la cancha están sintiendo que podemos soltar un hombre de esa línea de 5 entonces eso es algo que dentro de la cancha uno como técnico no lo siente porque uno está afuera en la raya pero ellos dentro de la cancha si se sienten como podemos hacer eso de una son libertades que se pueden dar entonces cosas como esas son las que nosotros tratamos de incluir en los muchachos que se sientan cómodos que no se sientan con la presión de que hay que hacer lo que se dice sino que a la hora que ellos vean que se puede hacer algo diferente tomen esa decisión y se podría decir un riesgo que se puede tomar para bien del resultado que es el que se busca Alexis lamentablemente tenemos que ir ya a la cadena agradecerle estos minutos decirle que usted ha regresado para salvar este barco que hay mucha confianza en usted que ha tomado buenas decisiones que ha tenido carácter y personalidad para tomar las decisiones que corresponden en este regreso ha sabido motivar a los jugadores que por ahí la administración anterior desmotivó poniéndolos en lugares que no les correspondía eso está muy bien usted le ha dado confianza a jugadores pero ellos también le tienen que responder usted decía ahora Ángel no tiene el nivel que se esperaba a pesar de que usted lo ha apoyado entonces bueno a tomar las decisiones que corresponden si a usted le va bien al equipo le va a ir bien y a todos nos va a ir bien entonces le deseamos lo mejor y que contra Chicó un partido que es una final se puedan conseguir los puntos y que en las siete finales que vienen incluido el de Chicó se juegue como eso como una verdadera final mucha suerte Alexis y que siga pues muy muy claro en las decisiones que hay que tomar bueno Jorge Matías muchas gracias y sí esperamos que la gente pese a este detrás que tuvimos vuelva a lo mismo a lo mismo antes del partido con Luce Calda el positivismo para que las cosas nos salgan mucho mejor yo siempre lo digo el resultado para los muchachos o sea la verdad yo que estuve ahí tantos años metido dentro de un terreno de juego uno siempre busca eso el resultado para los muchachos lo mío se viene como por aparte yo no busco sacar la cabeza y que yo no antes por el contrario yo sé que son los muchachos sé que es sufrir dentro de un terreno de juego sé que es perder sé que es errar un penal sé que es que nos hagan un gol y sé que es también ganar entonces yo quiero que los muchachos sientan eso esa frescura esa alegría de que cuando se acaba el partido las cosas se hicieron bien y se ganó y eso es lo que vamos a buscar a ustedes muchas gracias por la invitación perfecto muchas gracias Alexis por estar con nosotros continuamos con el avance de noticias y enseguida en la jugada con Antonio Casale las noticias en RCN Radio dirige Yolanda Ruiz compartió en sus redes sociales una fotografía con un certificado